Por cierto que el equipo de gobierno también ha comentado esa sanción que califican de provisional al tiempo que han valorado el reciente acuerdo con los sindicatos sobre la plantilla municipal. En su comparecencia para explicar la reciente negociación con los sindicatos del ayuntamiento, la concejala de personal respondió a una pregunta sobre la posible sanción al ayuntamiento por no haber convocado la comisión paritaria a sindicatos y administración en 2016, según ha denunciado el SAP, ya que debe reunirse dos veces al año. Pero reitero que nunca ha habido comisión paritaria en este ayuntamiento, la hemos creado nosotros en esta corporación y la única cuestión es esa. Finalmente veremos que determina la inspección si existe o no existe esa sanción tal y como se dice. Precisamente el Sindicato de Administraciones Públicas y el CSIP han sido los dos sindicatos que no han firmado el acuerdo alcanzado sobre la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, que ha contado con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGTI, Comisiones Obreras y el Sindicato de Policía Local. Un acuerdo que la concejala no dudó en calificar como histórico. Histórico porque viene a solucionar o a dar salida, a dar respuesta a reivindicaciones que llevan muchos años haciéndose y que nunca, por decirlo de alguna manera, se habían abordado de forma general. El 66% de los sindicatos, 66,66% de los sindicatos nos dan su confianza. En líneas generales, el acuerdo sobre la plantilla de empleados públicos, que es la RPT, tiene como objetivo la estabilidad de los puestos de trabajo. En terminar con la provisionalidad, en abordar una consolidación y en hacer una renovación, una actualización de una relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento que lleva sin abordarse de forma íntegra más de 10 años. La última es del año 2006. Según la concejala, el acuerdo al que se ha llegado tras dos meses de negociación incluye entre un 70 y un 80% de las propuestas presentadas por los sindicatos, tanto los que han apoyado el documento final como los que no lo han hecho. Hemos apostado por la negociación, igual que los sindicatos que nos han dado el apoyo y no por la confrontación. A pesar de todo, lógicamente, ha habido sindicatos como CESIF y ISAP, que no nos han dado su apoyo, que han votado en contra. La negociación estaba condicionada a la aplicación de las limitaciones impuestas por el Gobierno central a través de la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria, de modo que actualmente se permite una tasa de reposición del 50%, es decir, que si se jubilan dos personas, solo se puede contratar a una. Pese a esos condicionantes, el Gobierno local considera que se ha alcanzado un buen acuerdo. Con bastante menos presupuesto, con bastante menos margen que el Partido Popular abordamos estos acuerdos y nuestro compromiso es llevarlos a cabo, es que se lleven a efecto como nos hemos comprometido. El acuerdo sobre la RPT, aseguró la concejala de personal, se ha basado en el beneficio de la generalidad de la plantilla y no en la resolución de intereses personales de alguno de los trabajadores. La negociación continuará en el futuro, pero de momento supone un respaldo a la aprobación de los presupuestos de este año. Vamos a continuar trabajando con total transparencia, en la que se han dado a todas las secciones sindicales los datos que nos han solicitado, que yo diría que hace muchos años que no se les proporcionaba con esa transparencia y con esa claridad, y vamos a continuar en esa negociación y con esos acuerdos. La concejala concluyó con un agradecimiento a los sindicatos que han participado en la Mesa General de Negociación, tanto a los que han apoyado el acuerdo como a los que no, por el trabajo realizado en los últimos meses.